Seguimos, seguimos en 678, estamos con Agustín Dateli, estamos con Martín Tetaz, estamos discutiendo, vamos a ver un informe. Ah, les quiero contar que hay en algunos lugares donde no se está viendo el debate porque hay que hacer una suscripción rara. Agustín lo estaba recibiendo por allí, ¿no? Sí, ahí en las redes sociales estaban diciendo que en algunos cablevisión. Más precisamente. Bueno, vamos a ir a un informe que tiene que ver con la economía que viene y vamos a escuchar entonces estas dos caparas, pero también algunas que hay aquí después de todo. Vamos al informe, por favor. Sobre la economía que se viene. ¿Cómo le va a la angura? Usted anunció que va a haber un reajuste de las tarifas eléctricas que se pagan en la zona metropolitana de Buenos Aires, ¿puede ser? Lo que yo mencioné, Magdalena, es que tenemos que corregir un sistema tarifario en Argentina que es un tanto discriminatorio, que de alguna manera no es lo federal que tendría que ser. Estuvo privilegiando a los consumidores de la capital y de Gran Buenos Aires y tenemos que ir a un sistema que sea sostenible en el tiempo, de que se puedan recuperar los costos de generación, producción, transporte y distribución, sin olvidarnos obviamente de aquellos sectores de la demanda que pueden tener algún nivel de poder adquisitivo inferior. Aranguren, el ministro de Energía, va a quitar subsidios a todo el mundo, menos a dos millones de usuarios, que serían los sectores que están por debajo de la línea de pobreza, según Aranguren, y eso seguiría con subsidios. Ahí también tenés una cuestión que hay que resolver. ¿No era 14 millones de pobres? ¿No había 14 millones de pobres? Se decía. ¿Esto que nos propone este gobierno es esto? ¿14 millones de pobres? Todos sabemos que hay 14 millones de argentinos en la pobreza. Si supuestamente hay 14 millones de pobres, los subsidios deberían llegar a 14 millones de personas, pero dijo Aranguren que va a llegar a 2 millones de personas. ¿Cómo vas a decir, bueno, pero esto va a ser un ajuste repentino? No, no, la verdad que no. Va a ser escalonado, va a ser un ajuste, cada 6 meses te van a cambiar el valor de la tarifa, vas a pagar la factura en forma mensual, en algunos casos hoy se paga cada 2 meses, bueno, esto va a ser mensual. ¿Para qué? Y bueno, para minimizar el impacto que va a tener en la economía doméstica. En la capital federal se paga la luz por el equivalente a lo que vale un café. La verdad que no es lógico, porque si a vos la energía no te sale nada, vos vas a consumir todo lo que puedas, y lo más probable es que en enero tengas cortes de nuevo de energía. ¿Por qué? Bueno, porque son empresas que se han desfinanciado a lo largo de estos últimos años. Una forma también de bajar un poquito lo que es la demanda de energía es ponerle un precio distinto y al mismo tiempo, bueno, obviamente hacerlo lo antes posible, porque viene el verano, todo el mundo quiere prender el aire acondicionado. Si vos consumís menos, que es lo más probable, es que uno consuma menos ahora que lo que consumiste el año pasado en la misma época, porque va a salir más caro. Bueno, ahí vas a tener también un descuento dentro de lo que es la factura final. Bajar las retenciones a la soja y eliminarla en el resto, ¿alcanzas un buen primer paso? No, es un muy buen primer paso. Es una... ¿Sabés qué es lo más importante, Luis? Que haya ganado un frente integrado por tres partidos, que en los últimos dos años sus equipos técnicos vienen trabajando con entidades gremiales y técnicas para hacer una plataforma. Quitar las retenciones a los granos y a la carne va a provocar una disparada en el precio de la carne, que ya está ocurriendo, y en el precio de las pastas y de los pollos, digo, porque son el maíz, el trigo, se usa para hacer harinas, se usa para alimentar animales, o sea, cerdos, entonces, digo, va a haber una disparada en precios de alimentos. Y lo que es curioso es que la ganancia fiscal que se obtendría a partir de quitar subsidios se va a perder con la quita de retenciones. Entonces, en definitiva, la plata que hoy el Estado está poniendo en subsidiar a clase media y sectores populares la va a destinar para quitar retenciones y transferírsela al sector agropecuario. No es que va a usar esa plata para, por ejemplo, urbanizar todas las villas del país. Agustín Tatelis El énfasis que se marca es entre que, por un lado, se magnifica el número para tratar de demostrar que hay muchos pobres. En algún momento se dijo más que en el 2001 y cosas ridículas. Y, por otro lado, después se dice, cuando llega la hora de la verdad, que son 2 millones nada más. Bueno, ahí la discusión era sobre si son usuarios, personas, pero no importa. No importa, yo creo que son personas más bien, pero después lo vamos a ver. Pero mira, la combinación de medidas que se está proponiendo, y acá la acabamos de ver, son eliminación de todo lo que tiene que ver con el esquema de subsidios, con el impacto que eso tendría sobre el ingreso disponible. El ingreso disponible es sobre el nivel de poder adquisitivo que tenemos cada uno de nosotros de bolsillo, que es lo que te explica lo que se vuelca a consumo, tendría un impacto negativo si te eliminan las retenciones porque habría un salto en las tarifas. Después está el tema de que si no, que si están atrasadas, que si hay que sincerarlo, pero vos tendrías un impacto negativo donde tenés que sostener el consumo, la demanda agregada, entonces tenés que mantenerlo, el esquema ese, para tener el poder adquisitivo firme. Después la devaluación del tipo de cambio, de la cual venimos hablando, que eso esconde otra cosa, de la cual no hablamos, pero es importante marcarlo, retornar al esquema de endeudamiento. Cuando vos analizás los perfiles... El elemento externo de la Argentina. Claro, externo de la Argentina. Cuando vos analizás los perfiles de quiénes son, por ejemplo, Alfonso Prat-Gay, su futuro secretario de finanzas, que va a ser Luis Caputo, ex JP Morgan, ex Deutsche Bank, toda gente que viene de Wall Street y de ese mundo, lo que te está marcando es que esta escasez de dólares, que hablábamos antes de cuál va a ser el nivel al cual va a llegar, si 14, 15, eso depende mucho de cuántos dólares generes. El esquema que ellos están planteando es que la generación de dólares vaya a ser por el canal financiero. Cuando vos vas por el canal financiero, más allá de que tenés margen, porque la economía se desendeudó en los últimos años, lo que vas a tener que aceptar rápidamente son condicionamientos de parte de los... Es endeudar que te digan cómo hacerlo, digamos esto. Claro, que te digan qué recetario tenés que llevar adelante, el fondo monetario, los grandes bancos de inversión, que no cambió en relación a lo que era hace un tiempo atrás, porque sigue siendo lo mismo, basta mirar lo que pasó hoy en Europa. En Europa, donde lo que te exigen es el ajuste y ese tipo de medidas. Cuando vos escuchás a los actores que opinan, por ejemplo, en este informe, y es fácil darse cuenta, ¿quiénes se ponen felices frente a este tipo de medidas? La sociedad rural argentina, ¿por qué? Porque vos, que es lo que estaba tratando de explicar antes, con este tipo de medidas, beneficiás a los grandes sectores exportadores y a la rentabilidad de esos sectores, no a la dinámica macroeconómica. Y además debilitarse al mercado interno, por el traslado a precios, que es innegable que esto va a tener, y si le sumás el salto en las tarifas por el tema de los subsidios, el impacto va a ser muy fuerte. Entonces, lo que yo quisiera ver es que me expliquen, ahí para Bonelli se ve que no era muy significativo, no era muy relevante, pero que me expliquen cómo van a hacer para proteger a los sectores de menores ingresos de esta combinación de políticas que quieren adoptar, que es lo que nos preocupa a nosotros. Martín, quiero que en principio respondas a las cosas que está diciendo él, si está de acuerdo con los parámetros previos, primero una aclaración, que cuando Aranguren se refiere a 2 millones de usuarios, el usuario del servicio para las compañías es el que paga la factura, 2 millones de usuarios quiere decir 2 millones de hogares, y si son millones de hogares de bajos recursos, son hogares populosos, donde probablemente estamos hablando de cerca de 10 millones de personas, que es más o menos el número que maneja, por ejemplo, el CEDLAS, que es para mí la medición más seria de estimadores económicos de América Latina. Perdón, para Macri viven 7 promedios. Pero bueno, el CEDLAS es el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, es una institución que funciona en la Universidad de La Plata, ellos hacen un trabajo muy bueno porque homogeneizan todas las encuestas de hogares de todos los países de América Latina, hace muchos años, si vos querés hacer un estudio distributivo o de cuestiones sociales, comparando países de América Latina, el lugar para ir a buscar los datos es el CEDLAS, es uno de los lugares que más seriamente trabajan... 10 millones estamos hablando hasta ahí entonces. Aproximadamente 10 millones. Después vamos a discutir la coma, que si son 10 millones... Sí, claro. Que por supuesto es una... Lo digo esto con muchas comillas, porque por supuesto no es lo mismo que sean 10 millones 500 mil, que hay 500 mil personas, es un montón. Pero quiero decir, no son 2 millones de personas, no es que hay una contradicción porque dijeron que era 10 millones, pues sí, en la campaña se dijeron muchos números. Segundo tema. Obviamente a mí me encantaría que las tarifas fueran gratis. De hecho me gustaría también que me paguen el teléfono celular y que me paguen el abono de cable. Estaría muy feliz. El problema es que magia no se hace en la economía. Cuando vos el gobierno te paga algo de un lado, la segunda pregunta que viene acá es, ¿quién lo paga? Y acá el gobierno tiene un primer problema que es una gran deuda, que vos lo has reconocido en algunos momentos, Agustín, que es que la estructura tributaria argentina no se reformó en estos 12 años. De hecho, es más regresiva hoy que hace 12 años atrás. Pero vamos por ahí. Perdóname. No por un ajuste de la tarifa. Perdóname, perdóname. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que te da por un lado en subsidios, cuando la junta la plata para dártela, la junta con una estructura tributaria que es muy regresiva, le cobra más a los pobres que a los ricos, y encima tampoco le alcanza con lo que cobra de impuestos, entonces tiene que emitir dinero, lo cual es todavía mucho más regresivo, porque como saben ustedes muy bien, la emisión genera inflación que afecta sobre todo a los que menos tienen. No, eso no es así. Perdóname, después esto va para otro debate también, para un debate largo, pero yo estoy convencido que es así. Entonces, ¿cuál es ese problema? Están repartiendo lo que no tienen. Entonces, al estar repartiendo lo que no tienen, es una engaña pichanga, porque te dan por un lado, pero te quitan por el otro lado. Entonces, esta situación, lo que hay que hacer es que la gente tenga un trabajo digno, formal, en blanco, con un ingreso razonable, para poder pagar su servicio bien. Porque por otro lado, y vamos a decirlo esto con todas las palabras, y no lo digo por el lugar en el que estoy, pero quiero que reflexionemos, como decía Diana Conti, sobre este tema. Que después de 10 años de década ganada, la gente no puede apagarse la luz y el gas, la verdad que no sé si fue tan ganada entonces. A ver, perdón, es una conclusión, caprichoso Martín, pero bueno, quiero escucharla finalmente a Cintia, porque están expuestas las dos posiciones. Sí, me parece que el debate que estamos dando es el debate de dos modelos. Algunas consideraciones, digamos, primero que estamos hablando, o sea, como si, naturalizando la economía dolarizada en la Argentina, y esto no es así, o sea, no estamos en una economía dolarizada. El dólar impacta en ciertos sectores concretos, el dólar ilegal es ilegal, y introduzco acá a la pequeña y mediana empresa, que importa sus insumos al dólar oficial, no al dólar oficial, más, menos, al otro dólar, etcétera. Hay un dólar oficial que a la pequeña y mediana empresa importa ese dólar oficial, las pequeñas y mediana empresas están funcionando, están con una capacidad laboral plena, y me parece que no hay manera de explicar, tal vez ustedes me pueden ayudar, cómo el pequeño y mediano empresario, un imprentero gráfico, que hoy importa sus insumos a un dólar, a 9.50, no sé cuánto está en este momento el dólar oficial, va a mejorar sus condiciones. De rentabilidad y de ocupación laboral, etcétera, con un dólar a 15. Perdón, tenemos esta pregunta, ok, vamos a terminar la idea. Eso por un lado. Después, por otro lado, el tema de, introduzco acá el tema de los consumidores, vos hablabas de la casuística, efectivamente, los datos que tenemos son de la casuística, hablaban 12 asociaciones de consumidores, las más importantes del país, plantearon previamente, un escenario pre-devaluatorio, en caso de que se confirmaran, los planteos que se están haciendo. Hoy hay una remarcación de precios en los distintos sectores productivos, de alrededor de un 25%, y lo decía Deuco, bueno, lo dice las asociaciones de consumidores. No, sería una caída de salario real más grande que casi la de la devaluación del domingo. 2.000 medicamentos aumentaron, y explícame cómo ese sector farmacéutico, que estaba previo, sujeto al control de precios, a la interacción del Estado, queda librado al mercado. Tercer punto. Yo sé que te lo explique Augusto Costa, no yo. No, bueno, digamos, estamos hablando en el modelo de economía que viene. no vino todavía. Augusto Costa... A ver, a ver, a ver, a ver, tercer punto, liberación del dólar, ¿no? Se libera el dólar, entonces, aparte, se libera el cepo, o los cepos, como vos lo llamas, las restricciones al dólar, porque otro tema, otra diagonal que acá se habló, es de las remesas de las ganancias extraordinarias de las empresas. Justamente lo que había en la Argentina no es una extraordinaria fuga de capitales, y eso es lo que se hizo con las restricciones al dólar. Pero, por ejemplo, Rodríguez Larreta dijo, vamos a confiar en que la gente no se vuelva masivamente al dólar. Me parece ingenuo, de una declaración ingenua. Y después, y acá viene, digamos, en este escenario, digo, como para sopesar también lo que estamos hablando en este escenario, le hago las siguientes preguntas a los dos. 300 economistas se reunieron en la Facultad de Ciencias Económicas previo a las elecciones para plantear que el modelo que plantea la alianza Cambiemos se llama DADA, Devaluación, Ajuste, Deuda y Apertura. Por eso, tal vez, vos hablas de que el impacto va a ser gradual, porque primero viene una devaluación con un dólar al 15, que va a impactar directamente en los alimentos de la canasta básica y en los salarios. Y va a afectar al pequeño y mediano empresario. Segundo, viene un ajuste inevitable, tarifazo, consumidores, más o menos, es tarifazo. Si tenemos o no tenemos que pagar las tarifas, es otra cuestión. Ahora, lo que hay es un tarifazo. Tercero, una toma de deuda. Inevitablemente, se planteó una toma de deuda. Y después una apertura del mercado, que probablemente haga paliar tu poder adquisitivo, porque tenés cosas baratas. Eso, en la ecuación, es neoliberalismo. Eso ya no funcionó. Termino esto. Por favor. Entonces, les quiero preguntar, ¿qué les parece que el plan DADA a los dos? Y una pregunta puntual a vos, Martín, ¿por qué decís que la transición es complicada? Pero vos no vas a contestar eso de ningún modo, Martín, porque esto es televisión, así que vamos a ir a una pausa, y después quedan otras preguntas. Martín, te gracias a plantearse aquí. Agustín Tatelis, Martín, te estás en 678. Estamos en la vida.